¡Suscríbete al canal! El presidente de la Federación Nacional Ganadera, Efraín Cutín, de ganado suizo. Harto ganado suizo, para que vean que aquí en México y en Puebla, pues hay ganado de calidad, ¿verdad? Pues muchas gracias por recibirnos, Jonah, gracias mundo, y pues contentos de poder recibir al médico Efraín, que es este presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Suizo, que es... ¡Ay, lo dije mal! Es una asociación importante dentro de la ganadería. El ganado suizo tiene la cualidad de tener un doble propósito, tanto en la producción de carne como en la producción de leche. Y para nosotros es este, de lo que vamos a platicar en un ratito más, que es la Exposición Nacional Ganadera y el aniversario, es importante para nosotros compartir con la gente de la capital, sobre todo, la relevancia que tiene el sector productivo de la ganadería en el campo poblano, y sobre todo, el nivel de mejoramiento genético que tiene nuestra región, particularmente Jicotepec. Pero toda la Sierra Norte es una de las zonas más importantes del estado en producción de ganado bovino. Así es, incluso, bueno, para la gente de la capital que no lo sabe, o la gente de la zona conurbada, Jicotepec, la feria de Jicotepec es reconocida a nivel estatal, nacional e internacional por ser una feria ganadera. Ganadera. Por una vocación ganadera, ¿no? A la que llegan, pues, ganaderos de todo el país. Sobre todo porque muchos de los ganaderos de nuestra región son originarios de Jicotepec y sus ranchos están alrededor, ¿no? Tal vez en las zonas un poquito más planas, porque Jicotepec tiene esta cualidad de su topografía más similar a la de la sierra. Sin embargo, bueno, compartir que la exposición que se hace cada año es una exposición donde se presentan animales de la mejor calidad genética, algunos de ellos con registro. La gran mayoría de los ganaderos tiene ganado comercial. Sin embargo, en esta exposición en particular, que es un poco de lo que vamos a hablar, destacar que la ganadería suiza en nuestra región es una de las de mayor porcentaje en las razas que se... de las cuales tenemos en el inventario ganadero de nuestra región. Y hay que decir, y eso también lo puede platicar un poco el médico Efraín, la primera vaca suiza... Ahora sí, cosas que tenemos de orgullo de Puebla, es que la primera vaca suiza que llegó a todo el país fue en Jicotepec, ¿no? Así es, por medio de transferencia de embrión. Es la primera que nació en México, nació en Jicotepec. Y la parte muy importante también de Jicotepec es porque es la puerta de entrada a toda la zona de la Huasteca, que es una zona de ganadera muy grande, muy importante, mucha producción de leche, mucha producción de carne, de becerros en pie, y pues es la entrada. Entonces, de ahí, desde hace muchos años, por eso la vocación ganadera tan fuerte ha surtido ganadería a muchos ranchos de sementales, de hembras. Entonces, esa es de las importancias que tiene la zona. ¿Cómo hacen esta alianza o cómo hacen esta hermandad, no? Porque además podríamos pensar, no, pues entre estados, entre ganaderos, entre los distintos estados, etc. Se pueden estar peleando porque pues están viendo quién tiene el mejor ganado, la mejor calidad genética y de nada, la mejor producción. Sin embargo, vemos que hay una hermandad, ¿no? Sí, claro. Siempre hay una hermandad porque entendemos muy bien que la producción de leche, la producción de carne, la producción de alianza en general, posee nuestra responsabilidad. Entonces, no hay como que ese pique, aunque en algunos concursos de las experiencias y en las exposiciones puede haber ese pique, que mencionas, que produce más, de mejor calidad. Pero ya en general, en los ranchos, en el terreno donde trabajamos, no hay esa competencia. Al contrario, siempre nos estamos apoyando, siempre viendo cómo podemos mejorar de un estado a otro, de una región a otra. Y es de las, o de los pretextos que usamos para la exposición nacional, buscarle un lugar en otro para que en diferentes lugares vayamos trabajando lo mismo. Y ahora bien, ustedes tienen detectadas, digamos, estas zonas o estas reacciones vocacionales, ¿no? Con vocación ganadera. Jicotepec, ¿qué representa para el país? Es muy importante porque, mira, simplemente como estado, Puebla es de los más importantes para la producción de leche. Muchísima leche y una muy buena cantidad de carne. Y el 40% está en Jicotepec. En la Sierra Norte. En la Sierra Norte, en general, sí. Vamos a hacer eso por ser modestos. Así que la leche se produce acá. A Jicotepec y en la Sierra Norte. Es muy concentrada en la región de la Sierra Norte, ¿no? Entonces, un poco la alianza estratégica que nosotros hemos ido consolidando a lo largo de estos meses con la asociación es la que tiene que ver con destacar que Puebla, que tal vez no sea tan conocido para muchos de los poblanos de la capital, tiene una calidad importante. Y ser sede de una exposición nacional ganadera de una raza especializada, para nosotros es relevante. Platicábamos y revisamos un poquito como la historia ganadera de nuestro estado y en todo el estado de Puebla nunca ha habido una exposición de esta característica. O sea, sin querer tenemos el primer evento internacional, o bueno, nacional. Nacional y tal vez internacional en el sentido que muchos de los jueces que vienen a calificar el ganado que estará en la exposición vienen de otros lugares del mundo, ¿no? Creo que de Estados Unidos, de Colombia y de otros lugares donde la ganadería se ha ido mejorando y, bueno, por supuesto, en nuestra región y en Puebla como tal se ha invertido recursos para hacerlo de mejor manera. Y preguntarles, digamos, ¿por qué gana dos juicios? O sea, ¿qué es lo que tiene en particular la red suiza? Mira, tiene características muy importantes que vienen de origen. Es una raza que tiene alrededor de 3.000 años que se tienen registros de ella en Suiza, en España y en realidad fija muy bien sus genes por lo mismo, ¿no? A la hora de cruzarla. Preguntabas, ¿por qué? La calidad de la leche que tiene es muy importante. Tenemos nosotros socios en algunos otros estados que trabajan el ganado estábulado en la producción de leche. Tienen raza Holstein, tienen raza Jersey, tienen raza Suizo y la leche del ganado Suizo tiene un precio o un sobreprecio de hasta 80 centavos por litro, por la calidad que tiene en sus componentes, que eso es natural de la raza, en qué o dónde está el beneficio, ¿no? Para que la compran. Para hacer un queso de un kilo, normalmente se ocupan 10 litros de leche de cualquier otra raza. Del ganado Suizo puedes llegar a usar 8 litros, con eso te da el kilo, entonces el rendimiento es mayor. Pero el comprador le puede pagar mejor al productor. Al productor. Exactamente. No es necesario que sea pura, el animal puede ser cruzado. Al cruzarlo ya el animal fija esos genes y la calidad de la leche aumenta. O sea, predominan los genes suizos. Así es. Ya ves tú tanto que estás preguntando ayer. ¿Qué diferencias tienen ganado Suizo? Pero eso no lo sabe. Le decimos que la leche era más dulce. No, no necesitaría más dulce, sino que más rendidor y un producto de mejor calidad, ¿no? Y la otra es, bueno, donde no ordeñan. Ah. El becerro. Yo dije, solito da. El becerro está mamando una leche de mejor calidad. Ah. Entonces, los destetes, normalmente es a los 7 meses de haber nacido, pues destetan becerros con mayor peso. Entonces, también es más ganancias para el productor. Pero es bien importante la raza, difundirla, darla a conocer. Nosotros tenemos esa tarea como asociación en todo el país y hemos llegado mucho más allá. Para esta exposición ya tenemos la invitación y ya nos dijeron que sí vienen. Gente de Nicaragua, de Colombia, de Guatemala, de Honduras, quieren venir a ver la calidad del ganado y todo lo que estamos haciendo. Realmente un evento internacional, ¿no? Con asistentes internacionales y que, pues, obviamente va a provocar mayor sinergia para el ganado, bueno, bueno, para el campo, el agro, la agrohondruza en Puebla y en Quicotepec. Presidenta, platícanos cuándo va a ser, pues, esta exposición, ¿qué hay que ir a hacer para calar el ganado en Quicotepec? Yo no lo veo muy interesado de ir a calar el ganado en Jico. ¿Hay algún posto? ¿Dónde será particularmente? Digamos que todos los pormenores, para que la gente vaya a hacer una vuelta. Porque, de verdad, los que vamos desde muy niños a la Feria de Jico, pues, ahora sí que la atracción es el ganado. La nave ganadera, ¿no? La nave ganadera. Que, además, es uno de los pilares más importantes de la Feria y, yo diría, de la vocación productiva de nuestro municipio. El 30% de la derrama económica se genera por la ganadería. Entonces, nosotros queremos invitarlos y por eso también agradecemos que nos abran este espacio, para que del 26 de noviembre al 4 de diciembre ustedes puedan ir a conocer más acerca de la raza. Pero, además de este sector productivo, nosotros decidimos empatar las festividades del aniversario de Jicotepec como Pueblo Mágico, que este año cumplimos 10 años como Pueblo Mágico. Yo sí debo reconocer que el nombramiento como Pueblo Mágico nos dio la oportunidad de consolidarnos como un sitio turístico. Jicotepec es un lugar muy bonito para quienes lo conocen. Estamos enclavados en la Sierra Norte, tenemos la magia de nuestro clima, tenemos la magia de la naturaleza, la magia de la gente que vive en la Sierra Norte. Los productos orgánicos como el café, ¿no? El café, ¿por qué no? La carne, la leche, todo de lo que hemos ido platicando. Pero, sobre todo, que esta denominación como Pueblo Mágico sí ha traído impacto positivo a nuestra población. El día de hoy hemos pasado de 10 establecimientos de hospedaje que tuvimos en 2012 al día de hoy 27 hoteles, moteles, Airbnbs, etc. Entonces, este crecimiento en una vocación que para nosotros representa la oportunidad para mezclar la belleza que tiene nuestro Pueblo Mágico en temas, por supuesto, agroturísticos, como pudiera ser también el ganado o el café, con las rutas del café. Y la vocación turística nos da una oportunidad grande de mostrar las bellezas que tenemos al interior del Estado. También reconocer, nosotros ahora hemos tenido un debate interesante con la asociación respecto a, por ejemplo, a la leche que consumen nuestros niños, ¿no? A mí me consta, hay niños de, tal vez, por las condiciones en las que vivimos en la ciudad, que ni siquiera conocen una vaca, ¿no? Que no saben que la leche viene de la vaca, ¿no? La vaca es el cuadrito de tetrapaca, ¿no? Para ellos. O en la condición de quienes, por ejemplo, toman un vaso de leche de almendras. Híjole, pues está complicado, ¿no? Entonces, invitamos a la... ¿Qué es la almendra de leche? Está difícil. Invitamos también a la población de la capital a que puedan conocer también, vamos a tener un espacio bastante más interactivo con una pequeña granja, donde los niños pueden ir a visitar, pues desde el cochinito, la gallina, la vaquita, el borrego. ¿Para qué? Pues sobre todo para esto que tiene que ver con el reconocimiento de la importancia del campo. De repente nos dan un poquito, hasta diría yo como de pena nuestras raíces del campo, pero es fundamental porque tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros pueblos. Aquellos pueblos que han dejado de lado su campo son pueblos que el día de hoy tienen complicaciones para hacer sustentable la alimentación de nuestra población. Entonces, es un gremio importante para nosotros y los esperamos del 26 de noviembre al 4 de diciembre en el recinto ferial. ¿Tiene algún costo la exposición y todas estas actividades que están preparando? Y además cuéntanos qué otras actividades habrá, ¿no? Por el aniversario del pueblo. Digo, ya aprovechando que vamos a echar el viaje a Jico, la parte de ver el ganador. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues decir que es un evento totalmente gratuito, que la parte de la exposición va a estar dividida en la zona que tiene que ver con la nave ganadera y la otra parte del recinto la vamos a ocupar para tener desde cafeterías, gente que venda molotes y todo lo que tiene que ver con la gastronomía, que es un pilar importante del turismo y del pueblo mágico. Pero además de eso, usted puede aprovechar la oportunidad para ir a Jicotepec, hacer alguna de las rutas del café. Ya estamos en temporada de cosecha, entonces es una belleza poder ir a los cafetales de Jicotepec el día de hoy porque van a encontrar esta magia de encontrar los cafetos llenos del producto y bueno, hacer desde la cosecha hasta la catación. Y por ejemplo, y así se animan a ir a bailar huapango, que el huapango es una de las piezas importantes de la huasteca poblana, pues el día viernes vamos a tener una gran huapangueada acompañada de actividades culturales que dan la oportunidad para que usted conozca también esa parte de la identidad de los poblanos de la Sierra Magia. Para bailar el carrete y el tomás. Amigos, por favor, vayan, de verdad, no se lo pierdan. Miren, yo vivía con mis abuelitos y todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en la radio comunitaria de Jico eran domingos de tarde de huapango. Así es. O el amanecer huateco, también lo ponían en la mañana, ¿no? Sí. Muy padre todo. Y además, si quieren también hacer un poco de ejercicio, soltar el bokeh y demás, están las rutas ecoturísticas, ¿no? De senderos. Así es. O cuando vamos a jugar a café con aroma de diamundis y voy a cortar ahí, este, cortar todo el café. Va a estar súper padre. Oye, sí, tienen que ir a conocer los senderos de Jicotepec. Es un proyecto municipal que engarza cinco rutas de senderos donde ustedes pueden hacer desde trekking, ciclismo de montaña, trail running, senderismo, que tiene que ver con esta parte que hemos ido desarrollando por la contingencia sanitaria de salir y conectarnos con la montaña, pero sobre todo donde van a encontrar cinco rutas con cualidades distintas, desde avistamiento de aves, temas que tienen que ver con cascadas, ríos y, bueno, aprovechar la naturaleza de Jicotepec, con guías comunitarios certificados que les van a dar la oportunidad de vivir el patrimonio y la belleza que tenemos en las comunidades. Mira, nosotros tenemos un amigo bien chocoso y nomás fue a las rutas del café. Y mira, regresó. Ya se quería quedar ahí. Ya me lo traje de regreso. Y a Joan se me dice que le va a gustar eso del avistamiento de pajaritos. Entonces, seguramente vamos a ir a Jico. Te invitamos a Jicotepec. Yo también por allá soy el amigo presidente de la asociación ganadera. Por ahí. Ahí ya lo vamos a ver, seguramente. Ah, perfecto, pues. Allá vamos a estar seguramente en Jico. Y seguramente vamos a estar haciendo un en vivo por allá, porque luego hay unas cosas de tomar riquísimas. Acachul. Acachulados. La última vez que me eché un acachul, creo que hasta quedó en vivo que yo se me estaba barriendo la letra. Hasta le evitó para llegar a la virgen. Le evité llegar a la virgen de Guadalupe de Jico así. Y no sabes ni cómo llegó. Hasta ahorita nos venimos enterando que a la mujer le invirtieron yo misma. Hablado de ganado, ¿no? Pero bueno, muchas gracias Lupita. Y gracias al médico Efraín por esta invitación. Está súper interesante. Y qué bueno que estemos recuperando. Y también porque de repente en la zona metropolitana nos quedamos, no sé, nuestra vida no va más para allá de las zonas físicas. Son los chocos. Sí, pero realmente tenemos también una vocación de agroindustria muy cerca de aquí de capital. Y también la gente que está en la zona metropolitana puede acudir a la Cerro Norte para conocer todo esto que hay. Vayan amigos, empolven un ratito. Vuelan el aire fresco. Ha ganado. Ha ganado. Muchas gracias Lupita, muchas gracias médico. Muchas gracias, gracias por la entrevista. Y como siempre recuerden que todas nuestras redes sociales siguen activas. Estamos como arroba central Puebla, periódico central. Y también como página, arroba la página negra MX, arroba revista Rayas. ¿Cómo te encontramos a ti, Lupita? Me pueden encontrar a través de Facebook, Twitter, Instagram, como Lupita Vargas MX. Y además la presidenta de Quico Tepec contesta personalmente todos los dos que están pendientes de ti. Obviamente ahí van a encontrar toda la información también de este evento y otros más que van a estar en Quico Tepec. Y pues sigan pendientes de esta y más información. Y muchas gracias por estar convictados con nosotros. Ya nos vamos a probar la leche suiza. Gracias. 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 Gracias.